Soy Trabajadora de Base, afiliada al Sindicato 7 de Mayo. Bueno, este 8 de marzo, por primera vez en la historia del Sindicato 7 de Mayo, las mujeres vamos a participar en esta marcha pacífica. Nosotras coincidimos aquí con los colectivos de mujeres porque tenemos un objetivo en común que es defender los derechos de nuestras compañeras trabajadoras.